El PSOE quiere un debate constructivo basado en propuestas, por eso su líder ha dado a conocer hoy dos de ellas. Quieren que el Ejecutivo oiste al Gobierno Central a cumplir la promesa de evitar a empresarios y autónomos el adelanto del IVA. Otra de ellas se refiere al paro, una propuesta que el Partido Popular no contempla a causa de la situación económica. Nosotros vamos a proponer que la comunidad autónoma recupere los planes de empleo, las políticas activas de empleo, y se ofrezcan con carácter de urgencia un plan de choque para 20.000 parados en Castilla-La Mancha. Lo que habría que preguntarle al señor Pajes es que si no nos hubiesen arruinado, seguramente todos los pueblos de Castilla-La Mancha tendrían su plan de empleo. Pajes se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos, pero cree que no será posible por la actitud soberbia del Gobierno. Además ha pedido a Cospedal que hable claro sobre si la región necesita o no el rescate. Creo que la política de Cospedal y ella misma necesitan del rescate y esto tiene que quedar rotunda y meridianamente aclarado en el debate de mañana. Nosotros pensamos, y lo tenemos claro, creo que lo piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía, que a Cospedal le interesa flotar en Madrid, aunque sea a costa del hundimiento de Castilla-La Mancha. No va a haber rescate. En todo caso, el Gobierno de la región podría acudir a un fondo de liquidez, pero no para rescatar Castilla-La Mancha, sino para pagar la deuda que dejó el Partido Socialista, la deuda que dejó un Gobierno socialista al que queremos recordar que perteneció el señor García Pajes siendo vicepresidente y siendo consejero. El líder socialista ha reconocido que la situación que dejó el PSOE hace un año era mala, pero ha subrayado que tras un año de Gobierno de Cospedal, la situación está mucho peor.